Música Seguramente muchos acertaron con la incógnita, así que vamos a develarla para los que no acertaron. Para todos, exactamente. Oswaldo Soriano era el personaje de hoy, periodista, escritor argentino, nació en Mar del Plata el 6 de enero de 1943 y falleció el 29 de enero de 1997. Felicitaciones a todos los que acertaron, Héctor de San Cristóbal, a Mirta de La Pampa, también Lidia de Paraná. Bueno, muchas gracias a todos. Muchos otros temas en el ámbito internacional, se los decíamos al comienzo del programa. El tema de la fragata Libertad involucra, uno podría decir, a tres países. A la Argentina, a Ghana y al Tribunal Internacional del Mar, que está en Hamburgo. Justamente hay audiencias al respecto. Se espera el fallo para el 15 de diciembre. Hay toda una pelea diplomática, obviamente, con el gobierno de Ghana. Hay que ver si efectivamente liberan la fragata. El gobierno de Ghana dice que por ahora no hay por qué moverla, que está todo bien, que está todo tranquilo, que tienen agua, que tienen energía, pero hay que ver cómo falla el Tribunal del Mar en Hamburgo. Vamos a cambiar hacia América Latina porque culminó la reunión de UNASUR, otra de las reuniones importantes, porque se va construyendo lentamente UNASUR. Estuvo ahí, por supuesto, el presidente Juan Manuel Santos, varios presidentes ahí, el Sebastián Piñera, que se reunió con Ollanta Humala. Ellos tienen un diferendo marítimo importante, Chile y Perú, que se acopla al que tuvieron Nicaragua y Colombia, que en principio se iban a encontrar los presidentes de Nicaragua y Colombia, hoy durante la asunción de Peña Nieto en México. Vamos a cambiar otra vez de continente, nos vamos a Estados Unidos, reunión de Naciones Unidas, pero en realidad se trata de Palestina, porque fue aprobada Naciones Unidas por una amplia mayoría, Palestina como estado observador de Naciones Unidas. Respecto de los latinoamericanos, el único que votó en contra fue Panamá, Colombia, Guatemala y Haití. Se abstuvieron, el resto de los países de América Latina votó a favor de la resolución, tal cual se lo esperaba un éxito diplomático y político para los palestinos. La prensa israelí señalaba que el gobierno de Netanyahu está bastante aislado y que este fallo fue una humillación. Así salió publicado, por ejemplo, en el diario Aaretz. Un detalle interesante, el primer ministro Benjamín Netanyahu salió en contra del fallo de Naciones Unidas, salió muy duro en contra del presidente Mahmoud Abbas, que ahora podríamos decir el presidente palestina y no solamente de la autoridad nacional palestina, pero el ex primer ministro Eudolmert del Estado de Israel dijo que era algo positivo lo que se estaba debatiendo en Naciones Unidas y el reconocimiento de Palestina como estado. Y ustedes seguramente se estarán preguntando dónde está el Estado de Palestina. No nació todavía, pero este es el mapa donde le podemos mostrar dónde los palestinos quieren tener un Estado. Lo que está en verde es el territorio del Estado de Israel, reconocido internacionalmente por Naciones Unidas como las fronteras que tiene que tener el Estado de Israel. El problema es que Israel todavía ocupa la franja de Gaza, lo que está en rojo, y ocupa lo que está en lila, que es Cisjordania. En estos dos territorios, aunque estén separados, técnicamente hay que ver cómo se unen, eso es otro problema, es donde los palestinos quieren tener un Estado. Naciones Unidas aprobó a Palestina como Estado para estos dos territorios. El problema, como les decíamos, es que están ocupados por Israel. Si bien en la franja de Gaza no hay israelíes, en Cisjordania sí, veamos el mapa de Cisjordania, un mapa complicadísimo para poder entender. Vamos a simplificarlo. Todo lo que está en azul está controlado por Israel. Ejército israelí, retenes israelíes, asentamientos israelíes, que justamente el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que como respuesta a la resolución de Naciones Unidas iba a construir más asentamientos. Lo que está en verde es apenas lo que controlan hoy los palestinos que quieren tener todo bajo su control, como dice Naciones Unidas. Complejo el mapa, otro día seguramente lo seguiremos analizando porque el tema da para mucho. Se nos acaba el programa. Nos vemos el sábado que viene junto a Raúl de la Torre, Thelma Luzzani, Félix Tello, por supuesto, y todos los que hacemos Visión 7 Internacional todos los sábados con ustedes.